Bueno, aquí estamos trabajando, llevando adelante la investigación del magnicidio frustrado, llevando todas las pruebas, verdaderamente en tiempo récord, los cuerpos policiales y de seguridad del estado, vinieron resolviendo. Están capturados todos los autores materiales, vamos sobre los autores intelectuales, es clara y hay pruebas suficientes la participación del gobierno de Colombia, saliente de Juan Manuel Santos. Tenemos la ubicación, los nombres del lugar donde en Chinácota, Norte de Santander, se entrenaron con entrenadores colombianos, los asesinos, los terroristas. Todo esto en las próximas horas lo voy a mostrar con pruebas y testimonios. Justicia aquí en nuestro pueblo contra el terrorismo. Justicia.